Buenas, por favor vamos a ir empezando la concentración, os pedimos que guardéis distancia social, si no sois convivientes, suben distancia de un metro y medio por lo menos. Si necesitáis cualquier cosa, ayuda o lo que sea, las personas que tenemos el brazalete amarillo, nos podéis pedir lo que sea. A ver, ¿se me oye? Sí. Plata del otro brazo, ¿me oís? Sí. Bien. A ver, tenemos que mantener una calidad de seguridad sanitaria y tal, entonces hay que mantener como un metro y medio entre persona y persona, de mínimo, para que todo esto se pueda realizar sin problemas, no lo disuelvan ni nada, o sea, que agradeceríamos que lo hicieseis. Muchas gracias. Bueno, no sé qué más.